El nombre es José Brandán, soy ingeniero agrónomo, especialista en protección vegetal. Estamos en la localidad de Villa del Totoral, Córdoba, en el establecimiento El Cortijo. Contamos con un esquema de producción 50-50 soja maíz en lo que es la gruesa. Hacemos 5.400 hectáreas de agricultura, 2.750 hectáreas de maíz y un establecimiento de producción en Sachallo, Santiago del Estero, que son 1.500 hectáreas de agricultura. En conjunto con los técnicos de la distribuidora Rojo en Sinsacate, llegamos a la conclusión que Brevan 22.6, en este caso Nex 22.6 PowerCore Ultra, nos brinda la solución a nuestra problemática. Lo que podemos observar en esta recorrida con un material Brevan Nex 22.6 PowerCore Ultra es que no ingresó ninguna oruga en espiga, por lo cual podemos ver una sanidad muy buena y así lograr buenos rendimientos, no perder rinde por el consumo de este agente y una calidad de comercialización muy superior al resto de los productos. La elección del híbrido 22.6 PowerCore Ultra, más allá de su beneficio en sanidad de espiga y de planta, es su adaptación a zonas de siembras tardías. Esta adaptación es importante para la región centro-norte de Córdoba y Santiago del Estero. Otra de las características de toda la generación Nex es la formación de rendimiento por inserción de grano en la espiga. ¡Gracias! ¡Gracias!